... Increíble, mientras muchos usuarios del sistema de salud de Bogotá duermen en el piso y no tienen donde ser atendidos, el distrito tiene instalaciones nuevas y sin funcionar. Estas son las instalaciones de la clínica Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Hace dos años y siete meses el distrito hizo una inversión de más de 21 mil millones de pesos para remodelar los cuartos, quirófanos y pasillos de la clínica. Arreglos que se realizaron pero que hasta el momento la Secretaría de Salud no los ha puesto al servicio de los usuarios, según el Contralor. Estamos iniciando un proceso para sancionar al señor Secretario de Salud y a la gerente del hospital Simón Bolívar porque en sus respuestas en el mes de octubre nos dijeron que pondrían en funcionamiento el 100% de la capacidad instalada de esta clínica y no ha sido así. El ente de control visitó nuevamente la sede el 5 de abril, pero el panorama fue exactamente el mismo. Eso es lo que estamos diciendo desde la Contraloría, que mientras haya hacinamiento en las EPS, en los hospitales de Bogotá, aquí esta clínica está desocupada y en abandono. Ha sido una maraña de situaciones que hace que sea no tan rápido ni tan ágil como quisiéramos el abrir la Fray. Según voceros de la clínica se requiere una inversión de más de 27.850 millones de pesos, pues faltan algunos pisos por remodelar y lo más preocupante es que varios de los arreglos ya realizados quedaron mal hechos. Siete.